Kilómetro 681 de la autopista de las Serranías Puntanas, esta es nuestra segunda salida, tenemos más datos respecto al accidente de tránsito, es un auto Chevrolet, venían cinco ocupantes, los cinco son los heridos, los ocupantes de este vehículo que venía desde Sunchales y con destino a la provincia de Mendoza, por causas que se tratan de establecer, por causas que se tratan de establecer, habría tocado el guardarray, vemos cómo quedó, de unos cuantos tumbos, y en el kilómetro 681 donde ocurrió este vuelco un accidente de tránsito, reiteramos, familia completa desde Sunchales con destino a Mendoza son los heridos. 8 de la mañana con 11 minutos, ya está el lente, control de ruta en el lugar, y también destacar a un bombero que pasaba por este lugar y que rápidamente llegó y socorrió a la familia que venía de Sunchales y con destino a la provincia de Mendoza. El agradecimiento a todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. A ver cómo estamos saliendo, viste que por ahí se pierde la señal en la ruta. Está personal de la policía científica que acaba de llegar, a ver, sí, sí, la policía científica acaba de llegar al lugar. No hay corte de ruta, solamente media calzada y aquellos que vienen transitando desde justo ahora a Villa Marjés. Viene un poco más lento el tránsito por el accidente de tránsito. Personal de la policía científica en este momento está realizando las pericias correspondientes. La ambulancia del centro todavía se encuentra en el lugar porque está estabilizando a un paciente y ya fueron dos las ambulancias y en total tres las que socorrieron a esta familia. Así podemos hablar con el bombero. El bombero que salvó a esta familia. Vamos a esperar que cruce. ¿Cómo le va? Buen día, estamos en vivo. Bueno, gracias, bombero. ¿Cómo es su nombre? Mauricio. ¿Mauricio cuánto? Bombero. Bueno, Mauricio, gracias por su solidaridad. No, por favor, estamos para eso. Gracias. ¿Cómo fue que llegó rápidamente al lugar? ¿Cómo está la familia? Bien, bien, están todos fuera de peligro. Ya fueron trasladados todos, ahora van los últimos pacientes y van bien, van bien, así que... Bueno, ¿cuál es la adrenalina que lo movilizan venir a salvar gente? Y lo llevo en la sangre ya, chiquito, así que... ¿Y de dónde es usted? De acá, de Villa Mercedes. De Villa Mercedes. De Villa Mercedes. Vengo de Buenos Aires y hace diez años que estoy acá. Bueno, gracias por esto. Muy amable, muchas gracias. Saludos. No, por favor, gracias. Bueno, ahí está. Bombero Villa Mercedino se vino a socorrer en su FIAT. Se vino rápidamente a socorrer a esta familia de Sunchales. El ser bombero, ¿no? Qué maravilla. Bueno, ¿la policía científica trabaja en el lugar? ¿Puedo? Bueno, ahí me están retando. Allá está la ambulancia del CEMPRO en el lugar. Todavía está la ambulancia del CEMPRO que pensamos que había arrancado, pero está haciendo marcha atrás y no sabemos qué pasó. Y te cuento, Ema, Ema Torres Buso, que no veo la identificación de arriba de lo que es la transmisión con los numeritos. Y me preocupa por ahí eso, ¿no? Cuando no encuentro el tema de lo que es la transmisión para el vivo, entonces me preocupa. Pero es la señal, seguramente, que no tenemos buena señal. Bueno, el agradecimiento a todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina. Es un Chevrolet. Ha quedado todo en el piso. Es impresionante lo que es el accidente. Dios mío. Cinco los heridos que fueron trasladados al hospital Juan Domingo Perón. El agradecimiento, gracias, gracias, Turco. El agradecimiento a todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Ahí viene personal de criminalística. Empezaron a hacer las pericias. Y bueno, lamentablemente, empezar así la mañana con accidentes es complicado. Pero bueno, hay que tener conciencia, hay que tratar de hacer las cosas bien. Y lo principal, dormir bien. es un Ciat Super Europa el que tiene el bombero. El bombero que vino a salvaguardar la situación. Bueno, el agradecimiento a todos los conectados. Gracias a todos.